¡Gracias! 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 ¡Mira! ¡Gracias! ¡Ahí��! ¡Gracias! ¡Reactivo! ¡Vamos! 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 Ahí lo vemos en el Santiago de Santiago, el hombre del mayor Pinta y Campo, a muy buen tiempo, señoras y señores, así nos recibimos con el aplauso del público. Seguimos recibiendo a los atletas de la categoría carentes con el aplauso del público, acompañando a la especialidad, completando los dos kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!